Y por eso yo pregunto ¡Chaco, besos, vaqueros, por el amor de Dios! ¿Van a desperdiciar esa oferta o qué? ¡Veinte mil dólares, hombre! Es que Dios no le dé a cacho burro. Ojalá pudiera montar un potro de esos para que vean lo que es bueno. Pues tú no, pero yo sí. ¿Qué vas a presumir o qué, Juan? Ya olvidaste que alguna vez tuvimos un rancho. Porque a mí no se me olvida. Dame paso que te voy a refrescar la memoria. ¿Te volviste loco, hombre? ¿Cómo crees? ¿A dónde vas, Juan? ¡Veinte mil! Más el resto de lo recaudado. No, si logramos esta donación, podríamos empezar con el proyecto. ¿Será que no habrá nadie que se le mida? No te hagas ilusiones, Jimena. Parece que no contamos con los vaqueros indicados. Eso es. Por eso don Marcial ofrece esa cantidad de dinero. Porque sabe que nadie lo logrará. Están viendo lo mismo que yo. El vaquero que va a salir en este momento. ¡Veinte mil! 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 Más de 20 segundos, mamá lo logró. Más de 20 segundos, mamá lo logró. Más de 20 segundos, mamá lo logró. Todo es para el amparo de los niños. No reclamo ni un centavo. ¿Les sirve el desayuno, doña Gabriela? Solo café y tostadas. ¿Pasa algo, Gabriela? Son casi las nueve de la mañana y los obreros no llegan. Qué extraño, siempre llegan a las siete. Tal vez se sienten con derecho por lo que hizo Juan y comienzan a incumplir. Voy a llamarle la atención o de ahora en adelante harán lo que les plazca. Yo creo que no hay que ser tan estrictos. Hoy es lunes, hay mucho tráfico. Algo pudo pasar. También hay que tener en cuenta que deben vivir muy lejos y llegar hasta aquí no es nada fácil. De cualquier manera voy a hablar con el arquitecto. No quiero problemas con ellos. Eva, haga el favor de llamarlo. No debe estar en la ciudad. Dijo que se ausentaría por varias semanas. Ya debe haber regresado. Llámelo. Después de servirles el desayuno. Olvídese del desayuno. Yo misma voy a comunicarme con la oficina.